Buenas tardes participantes del curso Tecnología de Educación. En esta semana me gustaría que también hiciéramos un cambio en el perfil. ¿Cómo lo vamos a lograr? Para los compañeros que es la primera vez que están utilizando la plataforma, entonces los voy a guiar con un video muy corto. Nos vamos, aquí estamos dentro del aula, ¿verdad? Estamos en la semana 1. Nos vamos aquí al lado superior derecho donde está nuestro nombre y damos clic sobre el nombre y se nos despliega este menú. Vamos a entrar aquí en el perfil. Damos clic. Esperamos a que cargue la ventana que nos aparece para editar nuestra información. Aquí ya está. Entonces aquí donde dice los detalles del usuario, nos vamos aquí a editar perfil. Esperemos que cargue. Y acá aparece nuestra información con la que nos matricularon. Vi en algunos que el nombre está en minúscula, entonces este es el momento para que lo podamos cambiar. Si está en minúscula, cambiarlo de una vez para que aparezca bien y se vea bonito. Otra cosa, si ustedes quieren cambiar el correo electrónico, también es el momento de que lo puedan hacer. Aquí, en mostrar correo, por defecto, siempre está en mostrar mi correo, mostrar mi dirección de correo solo a mis compañeros del curso. Por defecto, se deja así. Pero si ustedes no quisieran mostrarlo, hay otra opción que es el de ocultar a todos mi dirección de correo. Que es esta. Yo no sé si a ustedes les aparece en inglés o en español, pero a mí me está apareciendo en inglés una vez que voy a cambiar mi perfil o editar o responder. Tal vez sí me gustaría que me dijeran si les aparece igual. Para enviar un mensaje a quien administra la plataforma y logre hacer un cambio ahí con el idioma. También tenemos esta otra opción, esta, que es demostrar a todos mi dirección de correo electrónico. Bueno, pero eso no lo vamos a tocar. La que vamos a dejar siempre es esta, mostrar mi dirección de correo a todos mis compañeros del curso. Pueden actualizar su ciudad, ¿verdad? Si alguien se equivocó en el país a la hora que fueron registrados igual, entonces es el momento también de cambiarlo. Puedo colocar una descripción acerca de mí, si yo quiero. También es importante que en esta parte adjuntemos una imagen. Recuerden que no nos conocemos y siempre es importante colocar una foto, por lo menos para que los compañeros o la profesora o la tutora se haga una idea, ¿verdad? De cómo somos. Entonces sería importante que buscaran una imagen y la puedan adjuntar. ¿Cómo hago esto? Bueno, una es que yo vaya directamente a los archivos. Selecciono aquí, desde este ícono y lo adjunte, ¿verdad? Selecciono y busco la ruta del archivo. En el caso que yo, si lo tuviese en esta carpeta o en cualquier otra, ¿verdad? Lo busco, si lo tengo en mi escritorio, busco la fotografía. Le doy, selecciono la fotografía y le doy nada más clic en abrir y ya se me adjunta. Otra es que yo vaya a la carpeta, busque la imagen. Busque la imagen, por ejemplo. Nos vamos aquí a documentos. Creo que por aquí tengo una. Y por acá yo la busco. Se llama Bianca 2. La agarro y la suelto dentro de esta ventanita. Y vean que aquí va cargando la imagen. Si quiero, pongo una descripción de esa foto, pero la verdad es que no hace falta. Nombres adicionales, si los quisiera colocar, ¿verdad? Si lo deseo, si no, no. Dejo eso así. De este lado puede escribir algunos intereses, por ejemplo. Escuchar música, pasar tiempo con la familia, el cine, no sé. Andar en bicicleta. Perdón, aquí dice cine. Andar en bicicleta. En fin. Caminar, jugar. Y tenemos otro apartado. En este caso que es opcional. Si yo quiero colocar datos como página web o un número de, no sé, de ICQ, por ejemplo. O el Skype. Esto es otra cosa que normalmente no se utiliza. O el ID de Yahoo o del Messenger. Pero bueno. Ahora esto ya no existe, sino que ahora el que existe es Skype. Es de qué institución soy, a qué pertenezco, a qué departamento. Si quiero compartir mi teléfono, tanto de oficina o de casa u otro. Y el móvil. Además de la dirección. Pero eso no hace falta. Ustedes no lo pueden dejar así. Y nada más al final le dan actualizar el perfil. Actualizar la información personal. Entonces, esperamos a que nos cargue. Y la información ya quedó actualizada. Aquí podemos ver que ya nos aparecen ciertos recursos. Eso es todo para que puedan actualizar el perfil. Creo que está el video un poco largo, pero. Pero creo que más o menos les puedo explicar un poco. Muchas gracias. Por favor, anímense. Vayan haciendo esos cambios esta semana. Esta semana solamente es para conocer un poco la plataforma. Por favor, no se les olvide presentarse en el foro. Cuéntenos qué espera del curso. Cuéntenos sobre usted. Qué hace. Qué le gusta. Saludos. Gracias. Gracias.